La Biblia La Biblia La Biblia La Biblia Bueno ya es la tercera vez que hacemos este evento junto con Elite y hemos aprovechado en realidad dos objetivos muy importantes, uno que tiene Elite que es elegir todos los años a la modelo Elite del año y nosotros poder presentar todas nuestras colecciones de moda. Porque me siento triste, la belleza que existe. Mis felicitaciones para todas y bueno y ojalá que puedan hacer de esto una linda carrera. Oh prima si supieras que cuando tú pasas el mundo entero se llena de grasa. Hoy día potenciamos nuestra emoción chilena, la proyectamos también y lo más importante hoy día estamos viendo que ese fruto ha tenido éxito. La ganadora es... La ganadora es... La ganadora es... La ganadora es...